Este domingo, conocido como el Domingo de la Pasión, donde Jesús comienza a obedecer al Padre entrando en Jerusalén para vivir su propia pasión, el padecimiento que asume para redimirnos a todos nosotros, pagando así la deuda que el hombre por su pecado tenía con respecto a Dios. Aquella deuda era infinita porque la ofensa era a una persona infinita. Por lo tanto, únicamente podría ser la acción de Dios la que restaure la ofensa. Pero sin embargo, el que pecó fue el hombre. Por lo tanto, era también necesario que la naturaleza humana en justicia pagara la parte que le corresponde. Por eso Jesús, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, cumple a la perfección este sacrificio que restaura la amistad con Dios. Comienza entonces la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Jesús. Y los invito a que podamos profundizar un poquito sobre esta obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Ustedes noten, Él era el Hijo de Dios, de lo cual Él tenía perfecta conciencia. Era el Hijo de Dios y sabía que el Padre lo mandaba a padecer por todos los pecadores, a pagar nuestros pecados. Él, siendo inocente, paga por nosotros los culpables. La primera condición, al menos litúrgicamente, de esta celebración de la Pasión, es que nosotros los sintamos culpables de nuestros pecados para que Jesús, en esta entrada triunfal, los cubra, los borra, los elimine. No solo los pecados nuestros, sino también los pecados de aquellos que pecaron contra nosotros. A veces no nos damos cuenta que la sangre de Jesús ha perdonado nuestros pecados y también los pecados de aquellos que nos hicieron mal, los pecados de aquellos que nos hicieron daño. La sangre de Jesús, por su obediencia al Padre, borra todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Por lo tanto, Jesús comienza su Pasión y nosotros nuestra liberación. Esta semana vamos a celebrar eso. Y así como hoy hay Pasión, el próximo sábado noche, cuando celebremos la Vigilia Pascual, vamos a celebrar nuestra liberación. Aquella Vigilia tan bonita, tan llena de la Iglesia, una de las dos vigilias que hay en la liturgia, esta la más importante, la noche más alta de todas, donde celebramos el triunfo del angloso sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte. La obediencia de Jesús al Padre, es decir, de haber escuchado lo que el Padre quería y hacerle caso a los pies de la letra, hace que nuestras desobediencias sean pagadas, sean cubiertas por la sangre de Jesús. Así como una víbora se desenrojó en el paraíso terrenal de un árbol para meter el pecado y la muerte en el hombre, en palabras de San Pablo, Jesús se hace serpiente y sube al árbol. Serpiente porque significa maldición, morir en crucificar. Él se hace pecado por nosotros para obedecer al Padre. Lo que a nosotros nos salva es la obediencia de Jesús. Por lo tanto, si tú te creces tú, estás en el camino de la salvación. Es imposible que nosotros lo hubiéramos hecho. Por eso Dios inventó la manera para que la naturaleza humana, pero con la fuerza de Dios pudieran satisfacer al Padre Eterno por el pecado de Adán Nievas y los muertos personales. Los invito entonces que en esta semana podamos vivir de manera renovada. No se contenten con repetir actos, signos, procesiones y gestos repetidos porque así se hizo siempre. Háganlo este año de una manera renovada, distinta, aceptando que con la sangre de la nación somos sanados, salvados y liberados.